Muy buenas, aquí os traigo información apoteósica acerca del nuevo trabajo discográfico de Fangoria el cual estoy esperando como agua de mayo, la verdad que además los pequeños adelantos que nos van dando Alaska y Mario no hacen más que incrementar nuestro hype y nuestras ganas de tener nuevo material ya de Fangoria Bueno, pues aquí os voy a hablar un poquito acerca del nuevo disco, que poquito a poquito vamos a ver nuevas informaciones, tanto del disco como de ese primer single, como de fechas, como de títulos de canciones que os vengo aquí a despertar. Vamos a hablar acerca del disco y es que ya se había confirmado, lo sabemos aquí en Publix que el próximo 12 de febrero se pondrá a la venta el nuevo trabajo discográfico de Fangoria en una edición CD más DVD vamos a ver si vamos a tener edición fan o vamos a ver las ediciones, que ya sabéis que Fangoria se ocurre bastante a las ediciones y a ver qué tipo de ediciones nos traen para este nuevo trabajo discográfico. Va a contener CD de DVD va a contener 12 canciones, entre las que se incluirán el primer single Fiesta del Infierno, que es el título del primer single que tiene previsto estrenarse 3-4 semanas antes del lanzamiento del disco con su videoclip y todo y que además tiene previsto estrenarse un anticipo el próximo domingo en Alaska y Mario en el festival de Topichella que tendrían que haber emitido el domingo pasado pero se retrasó a esta semana veremos si finalmente podemos escuchar el adelanto de la nueva música de Fangoria que yo espero y deseo que sí, será el final de la temporada y será ahí estrenando la nueva música de Fangoria Otra de las canciones que eran incluidas en este nuevo trabajo discográfico de Fangoria es Disco Shally que pudimos escuchar también en uno de los primeros capítulos de Alaska y Mario grabando además en el estudio de grabación de Alaska El reloj molecular se acabó de tiempo ya y así estoy intentando descifrar cómo puede sonar la canción de mi cabeza, cómo puede continuar esa canción y la verdad que es que lo poquito que hemos escuchado suena tan bien que mis expectativas referente al álbum, cara al álbum, la verdad que es que las tengo por las nubes Tenemos nombres de productores, ya sabemos que 4 de las canciones estarán producidas por Guille y Milky Way que también produjo algunas canciones de cuatricromía Otras 4 canciones estarán producidas por Jock Lane y otras 4 producidas por un nuevo productor al menos no un nuevo productor, sino que trabajan por primera vez con Fangoria que es Estefan Otras 4 canciones producidas por Estefan Estamos deseando escuchar el resultado que esperamos que sea apoteósico Yo pienso que los fans de Fangoria van a cumplir con nuestras expectativas porque la verdad que los adelantos que hemos escuchado, como digo, son espectaculares Si encuentro por ahí algún audio para que podáis escucharlos os lo dejaré aquí abajo en la caja de descripción Si no, pues tendréis que esperar hasta que haya de primera mano ya las canciones en plan ya con calidad suprema Ya sabéis que para estar informados de todo lo que venga surgiendo acerca de Fangoria te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News Aquí abajo te dejo las últimas informaciones que hemos dado en el canal por si te has perdido alguna acerca del nuevo disco, etc. También te voy a dejar las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados a Pop News Ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo Chao